La nueva serie llena de acción se estrena el miércoles a las 22 y 45 en Antena 3. De Mallorca Files la protagonizan Julian Lohman y Helen Rees. Los actores darán vida a Miranda Blake y Max Winter, dos detectives totalmente opuestos que se aliarán con Inés Villegas, la jefa de policía de Palma, a la que dará vida María Fernández Zeig. Las localizaciones de la serie se han rodado íntegramente en la paradisíaca isla de Mallorca, usando desde sus escenarios naturales como son sus increíbles playas, y acantilados hasta las mágicas calles que recorren la isla. De Mallorca Files cuenta también con cameos de grandes actores españoles de la talla de Cristina Castaño o José Luis García Pérez, Más noticias llega el equipo de detectives perfectos, estreno de The Mallorca Files, el miércoles a las 22 y 45 en Antena 3 Antena 3 estrena muy pronto The Mallorca Files, la serie del verano la serie es un drama criminal en el que encontraremos pinceladas de comedia dentro de los casos protagonizados por Miranda y Max. Un formato vendido a más de 80 países que llega los miércoles a las noches de Antena 3. No te lo puedes perder.